¡Suscríbete al canal! 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 Pero hay mucha gente que ha pasado aquí desde noviembre, ¿verdad? Sí, se fue. O sea que están llegando todos los días y saliendo... Estaba parado. Estaba parado. Estaba parado. ¿Estaba parado? Sí. Ok, entonces, ¿y las guaguas vienen hasta acá a buscarlos o tienen que caminar ellos hasta las guaguas? No, ellos no caminan más, ya. Ellos caminan hasta aquí. ¿En camiones? Sí, de aquí hasta las plantas. Hasta donde llegan los... O sea, de aquí los llevan a los bateis de... No, 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 no. En camión, de aquí los llevan... Hasta el pueblo de Duvergés. De ahí los llevan en guaguas de... ¿De las compañías? Viajeras. De esas aguas que viajan. De esas aguas que viajan le pagan. Ya. Ellos se van a nivel de... ¿cómo que él dice? A nivel de turistas, ya. Se van bien cómodos. Ya, ya. Ok. Y como cuántas personas hay aproximadamente aquí ahora? Bueno, yo más... de ellos, de ellos. Sí, de ellos, sí. O veinticinco gente. Veinticinco. Veinticinco gente más o menos ahora. Sí. No. Porque yo vine llegando hoy... Fue un cómodo, todo el que llegan anoche, pero... Entonces de aquí fue muy el que llegan. Ah, estos llegaron hoy. Sí, porque empezaron ahora. Pues estaba parado. Ya. Ya. Todo el que empezaron. Pasa que tuvimos suerte. Estamos viendo y ya. ¿Tienes al padre hablando con ellos? Sí. Sí. Tienes al padre. Tienes al padre. Tienes al padre. Tienes al padre. ¿Tienes al padre? ¿De conocen la chon? Por supuesto. Claro. ¿Quienes al padre se paga la comida? Ya. Tienen que comprar la comida. ¿Quién tiene que comer? ¿Quién tiene que comer? ¿Quién tiene que comer arroz? ¿Cuánto pagamos para eso? ¿Cuánto pagamos para eso? ¿Cuánto pagamos para la divisa? ¿Cuánto pagamos? ¿35? ¿35 pesos? ¿Puedo plavivir? ¿A qué? ¿A guión? A 7 pesos. Increíble. ¿Qué es para mí? O sea, honestamente yo no pensé. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedo después? ¿Cómo se está dándole? ¿Qué te está dando de a María дальpara? ¿De a ti? ¿De a ti? ¿De a ti? Ya, pero ellos... ¿Estos niños vienen aquí para estar o? ¿No son, son niños en las patadas? No creo que se está o regístas Ok, pero ellos no van nada... Si yo conocí esto, venía así como los muchachitos, venía, como ellos, venían a Vietnam. Pero ellos no van a las plantaciones, ¿no? No, 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 ellos son de Chapotein. Y nos sentimos un Chapotein. Y nos vinimos por hue, por ventas y bagay. Vienen aquí para vender alguna cosita a los que están de... A los que están de... ¿Qué están hoy? ¿Qué están hoy? ¿Y bien? ¿Nos hay un? ¿Nos hay un? No. ¿Nos hay un pala? No. Sí, pues aquí. ¿Y ellos viven aquí? Sí. ¿Esta persona sí viven aquí? Yo tenía la impresión de que era muy verichón, pero yo me perdié. Ah, ya están las maletas de ellos. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. y por qué se están tapando la cara nosotros no somos malos no sé pa' mundo sé yo soy mi padre, yo soy mi padre, yo no soy un malo que lo comerá no, ¿quién puede hacernos, mis amigos? ¿y me dices? 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 ¿no, sí? ¿y lo tiene padre? ¿no le dirán de tu mamas? ¿de la gente? ¿y la gente? ¿18? 18 años. Él no tiene 18 años. ¿Sabes hablar dominicano? No, no hablo dominicano. No, no hablo dominicano. No hablo dominicano. No hablo dominicano. No hablo dominicano. ¿Dominicano? No, no hablo dominicano. ¿El otro me ha dormido o hay miedo? Sí. ¿Hay miedo? No hablo dominicano. No hablo dominicano. No hablo dominicano. No hablo dominicano. ¿Cómo que el lunes? En Santo Domingo le dijeron que iban. Mañana, lunes, pasado mañana. Ah, pero ¿quién les dijo eso? ¿Ese kimon que te dijo esa? ¿Chonk? ¿Se chonk? Sí. ¿Ese kimon? ¿Se kimon? Sí, porque no hay gente. ¿Se creó Jérémy? Jérémy, no se conocen con él. Sí, sí, sí. Ya, ya. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¿El niño cómo se llama? Lucnett. Lucnett... ¿Y él vino por aquí también? Me conocí aquí porque vivía... Sus padres murieron en Favere, pero tiene su abuela en Chapotin, en un pueblo aquí. Entonces él venía aquí como vienen los otros niños. pero yo había venido solo entonces cuando con el cineasta me di cuenta que conocía entonces vine con él, pero tiene miedo tremendo de hablar yo lo declaré él tiene mi apellido lo adoptó ya, oficialmente aquí viene un intercambio sí, hay mucha papa repollo, papa, hay haitinos y les voy a mostrar donde venden la papa pero los haitianos que vienen aquí vienen a comercio y allá llegan los camiones a comprar papa, hay un puerto de aduana abajo pero por aquí no es por donde pasan los que van a trabajar a los batés que vienen indocumentados y todo eso sí, sí, pasan por allá arriba y en estos días han estado pasando mucho sí, ellos pasan y ustedes allá arriba no pueden hacer nada no se pueden ir de aquí no, ya uno sabe uno no broma con esa gente nosotros con esa gente no broma si no va a ser el problema que los ingreños los ingreños lo necesitan mire y la ¿cómo se llama? porque inmigración lo espera allá abajo ahí no se lo dice que lo esperan más o menos vienen a buscarlo pero no sería más fácil si vienen por aquí y que inmigración los espere aquí o sea, en todas las fronteras inmigración están en la frontera no, ellos tienen un pinta allá abajo específico ¿y quién aguanta todos esos negros aquí? no habría que poner todo el ejército dominicano dicen que van a traer militares de fuera yo oí eso en la noticia para controlar la frontera para no dar los pasos por ahí me digo acerca a los tieros y de la mitad blanco y un baché que se llama Lueve ¿hace cuánto tiempo que vive en la deputación? bueno, yo tengo como un mes en su misma me tengo conciencia de vivir aquí y viajando ahora me tengo como 5 años viví aquí porque yo me tengo como 3 muchachos aquí mismo ¿pero tiene conciencia en la deputación? sí, viví acá ¿cuál es su problema? el problema yo tengo es que su señor me envía de una compañía me empezaría a ir trabajando no me quiero pagar ¿con cuánto grado lo hicieron y tuvo el problema? el problema con el megrité y amén ¿dónde vive este señor que le dio dinero? en contra de la que diga ¿cuánto le dijo que le pagaría por cabezas? que me di a mí que lo pagaría por cabezas 100 pesos y después de 100 pesos todo el sábado debaté en los sueños ¿en qué parte de ti recogió usted su trabajo? me buscaron y me ponieron para en Haití y a ponerlo pero ¿dónde quiero? porque en Haití todo es una pobreza ¿dónde lo llevó? me llevaron a la frontera cerca de tu griegue en la frontera de Cotocondigo ¿cuántas cabezas trabaja? bueno, se trae 200 cabezas ¿y cuánto paga cada trabajador por cruzar la frontera? yo lo pago a 100 pesos a la guardia de los haitianos ¿quién le paga a la frontera en la frontera de los goles de Única? bueno, paga la frontera dominicana la misma en criado y de su señor un alicé porque el putero se tiene un cabezo todo lo haitianos ¿quién contrata a los guagos para traer a su trabajador el mismo? lo que les contrata se puede unir también a la rique ¿cuántos trabajadores van en cada ropa? 45 ¿y en cada ropa un inspector de la dirección en la comunicación? sí ¿quién le paga al inspector de la dirección que va en la ropa? la misma empresa desde la compañía agrupada que su señor le me leí ¿quién le paga al chúster de la ropa? la misma su señor porque pudiera siempre que andale con esa gente ¿cuánto le paga al chúster de fortaleza? 250 pesos ¿cuántos bucones con ustedes trabajan? buscando un pitador de familia el tiempo el tiempo hace demorados a los 17 pero cuando la primera vez viene la segunda que viene nosotros y un grupo como bucones ¿cuáles son los nombres de esos bucones? bueno yo los conocí algunos pero no conocí a todos pero me tengo apuntado ahí porque yo no tengo cabeza porque tengo que matar problemas no hablo ahí o sea que estoy es encargado de buscar en el batey dos hermanos si toal en el batey callacúa si timartí en el batey contador si liné en el batey cálifa si blanco en el batey penerito si egré en el batey contador si manuel en el batey santa lucía si y decime en el batey la cabrera si pero todo esto son el batey en el batey si de la compañía ¿cómo es su nombre? de arriba ¿cuántos años tiene? treinta y tres ¿dónde vive? en el búsqueda bluera cerca del búsqueda cerca del búsqueda solamente el búsqueda blanco ¿en el batey con el búsqueda? si ¿y cuántos años tiene viviendo aquí en la República Dominicana? y aquí estoy viajando yo también su piense pero me tengo cinco años que me divido ¿y cuál es su problema? y el problema no tengo yo me estamos trabajando desde el 22 de noviembre como empleado de la compañía en la oficina que me dijeron y mi señor de arriba y mi señor se me dijeron y mi señor el presidente y mi señor me metió y mi señor 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 al norte Usted dice que son Melité, Ale, y cuál es el otro nombre del señor? El otro señor Capatá que se llama Luis. ¿Dónde va a ser el señor Capatá, Ale y Uy? Este señor vive en San Felipa. Ale. Ale no vive porque dice que viene de una compañía de oficina. Dice que es en San Felipa. El señor Capatá que viene de una compañía, que viene de San Felipa, en la oficina de Alema. Y me rique. Yo que ella vale más de irse perteniendo, porque este es más empleado de la compañía. Porque por eso mismo, el inspector del trompeto, este es más empleado de la compañía. Porque el señor me rique, que pudiera ver que los cabezos, todo el día lo va a estar en una compañía. Del empleado, del cubano. O sea, que Melité es este como de Ale y de Uy? Sí, sí. En estos de... Este, este, pero ella no lo dice, un Capatá corto. Pero esto es la gente, y yo estoy a buscar, si no soy yo que fui a buscar, que lo traje. Pero, ¿qué sucede? Este es la compañía mía, que me di a mí, que me di a mí, que se buscame a mí. Para madame, a buscar esto para el hombre aquí. ¿Cómo voy a hacer? Para yo entregar en la puntería, me fui de buscar. El primer día que lo traje, el día 4 de diciembre. El tercero, el segundo, el 6 de diciembre. El tercero, del día 8. Porque el día 6, lo que te pasó en la casa estaba lloviendo mucho, duró cinco días lloviendo. Toda la agua estaba arriba de mí. Que no hay ni una casa en la monta. Mira, si uno llega a esa monta, si no tengo agua, se queda con cera. Pero no hay agua, no hay nada. Se pasa el hombre todo el trabajo, maltratando. Me ensucio. Yo me he durado 15 días con un pantalón. Porque yo tengo muchachos llenos pero robando. Yo estaba más inteligente trabajando, evocando la comida de los muchachos. Y entonces, cuando me viene, como el primer día, del día 4 de diciembre, se hace la primera vacación. Se lo trae gente. Se lo trae gente para acá. La primera vacación, el día 4 de diciembre, el día 9. O el día 9. O el día 9. Si en vacaciones se pongo a secar la gente. A las 7 de la tarde. Y me viene ese dar el golpe a esa gente. Se lo quita los cuatros de las manos de ellos. Y emplearles de una compañía de excea. Porque fue de eso aquí. Que el padezo del día. Todo el cupón que es muy caliente. Si me riquea, no llega de lo que tiene excea de la compañía. No va a pagar nada. Se fue de él. Y emplearles de una compañía que lo paga. Pero ¿qué sucede? Cuando me llegaste, me tirando otro viejo me rique. Emplearles de una compañía. Y ya vengo y su señor ha de su superviviente y mis a perica. Y señores me rique. Se cuide que el campeón encontrador o que el jefe. El padezo del día. Como de la misma sea de la compañía. Bueno. Me tiré a otro. Voy a ponerte. Mira, lo que me va a pedir. El día 29 de diciembre. Nosotros hacemos una vacación. Se trae ellos para acá. La misma es el día 20. Se lo mandan de volver a irse otra vez. Un sábado. Para yo vine en el rumbo. Nos pagamos vacaciones. Lo baiteamos. Me fui en Jaiché. Me llegaron un sitio que se llama el Pod de Fe. Me trae 50 personas. Se trae para acá el día 22. El día 22. Pero el día 23 de diciembre. Yo fui a mi miro ir. Yo digo. Esmeriché. Voy a venir el 24 diciembre. Porque yo tengo hijos. Tengo familia. Que quiere comida. Esmeriché. Me tiene a mí. Que no hay dinero. Esmeriché. Esmeriché. Siente para una gente que estamos trabajando. Del día 22 de noviembre. Mirá circulado. 24 diciembre. Me viene a dar el cuarto que viene. No tengo. Porque. Porque. Y me rí. Y si el Señor va a decir. Yo no voy a mandar gente. Cuando ni pa. Me manda gente. Yo no manda gente. Cuando ni pa. Yo no manda gente. Yo no manda gente. A saber la mi conza. Yo no manda gente. A contrador. Yo no manda gente. A San Peripa. Yo no manda gente. A Luer la noche. Señor. Dio. Yo no manda gente. A San Océ. Toda persona le excepta. Oh Dios lo trae para acá. Si Dios fue entra错. Entonces Dios le va a dar. Si yo no manda gente. A faltar a mi agua limpa. Si yo no dando gente. En la misma misma conflicto. Bueno. Cuando me fué y agradeció el Señor. so que pagó mi amor. Porque mibags me llevó a mi cabeza a mi peces. y después yo iba a tener sueldo, yo sabe cuánto hay que tener caído en un lugar. O sea, él le había dicho que por cada persona. ¿Va a pagar 100 pesos? Para 100 pesos. Y además de eso, iba a ponerle un sueldo. Un sueldo, por todo el sábado que yo lo cubro, porque él no puede pagar, la metió en la mente un golpecito. Pero el sueldo, cada que tiene un sueldo, ¿y cenaba, mensuado? Sí, y cenaba mensuado, porque este sábado, el sueldo, el sueldo, el sueldo, el sueldo, el sueldo, la metió en el sueldo. Mira, él, yo coge los guatas a dar el dedito, pero está, para que yo pueda buscar gente. Porque para yo lo traigo, yo no estoy empleado de la compañía, yo me he dicho que fui empleado de la compañía. Sí. Y a mí me he empleado de la compañía de la oficina. Pero si quiero mandarme un alquil, pasando hambre, o es solo, todo, 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 que le hace trabajo, para yo lo paso. Si traigo, eso no quito. ¿Dónde vive el señor Meritén? ¿Qué la tiene? Él vive la misma contralora a mí. ¿El mismo contralora? ¿Usted dice que él iba a pagar 100 pesos? Por cabeza. Por cabeza. Y después que bajamos sueldo, todo el sábado. ¿Y en qué parte del tiempo que usted recogió a su trabajo? Mira, yo buscaba toda la provincia, todo el campo en Haití. O sea, en toda la provincia, en cualquier lugar del sábado. Sí, sí. Con cualquier que me llevo otro. ¿Luego dónde lo llevo? Me llevo, yo en la frontera del pueblo contigo. En la frontera. ¿Y cuánto paga cada trabajador por cruzar la frontera? Bueno, dice, para acá siempre es a los cuatro baileanos. Por toda la cabeza. ¿A la guardia de quién? Sí. ¿Y quién le paga en la frontera a la guardia dominicana? Su empleado. La compañía, la oficina de Opaqa. ¿Quién contrata a la guagua para traer a esos trabajadores al ingenio? Luego le contrata a la guagua fue empleado, señor Omerito. Empleado en compañía de la oficina. Su oficina que fue a contraer la guagua. ¿Y cuántos trabajadores van en cada uno? A cuarenta y cinco. Hay tiempo que se puse a cincuenta. ¿A ver de cincuenta? Sí, hay tiempo cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. ¿Y en este guagua hay un inspector de la dirección general de migración? Sí, hay un inspector de la dirección general de migración porque hace siempre que me hace un trato de una carnet de migración. Me la doble. ¿La pública dominicana de dirección general de migración, carnet de identidad, son alas? No. Otra y cinco, uno, cuatro, cuatro. Por el mis hijos, diez, doce, dos, tres. Nombre Darío Gabriel, que da treinta y tres años. Veis el diez, el mes seis de dos de cuatro. Eugenio San José de Guillaume. ¿Quién le paga al inspector de migración que manda al borde? ¿Quién le paga al inspector de migración que manda al borde? ¿Quién le paga al inspector de migración que manda al borde? ¿Quién le paga al borde? que va a contar toda esa gente, para que tenga toda la persona. O sea, cuando llega el día de que contacto a toda la persona y que no cuenta él? Me dice que puede contar toda la persona. Y cuando que va a salir, él no considera correspondiente. Pero una cita malo, una cita malo, 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 malo. Malo, malo, pero no hay agua, no hay nada. Es la misma Merite. Se va abajo, abuelo como un guardia. Ella como un palo en mi mano. Si uno anda rápido y da un diagüazo. Y la misma señora Merite. ¿La misma? Señora de Merite. ¿La esposa de Merite? No. Porque Merite era una empresa de la compañía. O sea, es el mismo golpeo. Si, es el mismo. Es el mismo que el Merite. Pues es el mismo que hacen a los hermanos. Mira, hay gente que lo quieca. Él no confiere. Nosotros lo que sí. Nosotros lo buscamos acá para acá. Que sí, mira, él no puede venir para acá. Porque no va a quedar trabajando. La misma Merite. Empresar en la compañía. La misma Merite. Si tú empleas en la compañía. Se quita tan bien la peso. Hay gente que se quita 200 dólares para allá. Estudios. Tiene que seros un despacho ahí. Tenga aquí, a un plástico algo characters. Deben, para marcar un poco algo que es serrible. Y, a un plástico aquí puede. Comía que marcar eso. Y su, y se será. viene para acá. Eso es a ser. Si su Nala compañía. Todo ya sea sort a la compañía. Todo ya la compañía no la compañía. No hay Marieta. ¡No hay 32 años! Pero tu respete bien, toda mi batalla en este campo, el boteador, todo, sino que si vienes para allá para que nos haya la ley, que no hay nada. Osea que si el ministerio fue presente no sucede. No sucede nada, porque ella es más grande, porque ella es más grande, porque como ella es más grande. Pero si fue a ver un empleado de la compañía, ese es el empleado de la compañía, pero voy a tener que entrar y atraer mil pesos, no solo. Y en cuanto era lo que vine a recibir aquí, fue el que recibí todo, todo. ¿Y quién le paga el chofer de la bolsa? La misma empleada de la compañía, porque... ¿Cuánto le paga al chofer por cada trabajador? Doscientos cincuenta. Doscientos cincuenta. Sí. ¿Cuántos buscones con usted trabajan buscando picadores para este señor para ver usted? Mira, aquí, este templo, te mandan nosotros con un cabata especial salir de aquí. Si te sacan nosotros de aquí con un cabata especial, para buscarme, te mandan nosotros diecisiete. Diecisiete buscones. Diecisiete, pero ese no es el tiempo, ¿cómo es eso de cabata? Ella me ha dado por cabata, porque todo el carabundo, ni un cabate. Se goblaba por cabezas en la oficina. Y la señora me permitía hacerlo pagando empleados. La copa ya ha sido pagando a él. Y le puse a la escuela a tres años. Entonces, ¿tú sabes el nombre de esos bucones? Mira, yo no viví cerca de ellos. Pero yo no viví cerca de ellos. Porque yo tengo diversas problemas en cabezas. Yo me apuntaba a él. Algunos yo me cuelgo y yo apunto. El señor Héctor se encarga de traer los trabajadores, Albatey José Mar. Sí. El señor Coal, Albatey Callacobos. Sí. Y Mati, Albatey Contador. Sí. Lillé, Albatey Cana. Sí. Blanc, Albatey Pelerito. Sí. Eglé, Albatey Contador. Sí. Manuel, Albatey Santa Lucía. Sí. Y Decimé, Albatey La Cabrera. Sí. Y usted dice que son cuántos? Son 17. Sí. Pero si alguno yo me cuelga, si fue alguno yo me apunta porque yo no tengo cabeza. Porque yo estaba pensando, yo metí cuatro muchachos para ir a la cuerda. No puedo ir a la cuerda porque yo trabajando para eso. Me sudó para eso, para que yo no jade mi dinero. Y la misma empleada de la compañía de la oficina, señor Albatey. Y aquí su señor Albatey, Arreña, mismo, se suspedía bien. San Feripa. Luis, son capataz, San Feripa. Señor Albatey, se lo debatía a todos los, todas las personas se mandaban a todos los bateros. Los debatía a esa gente cuando llega a la oficina, se fue a la viajar de Albatey. ¿O sea que el señor Luis y el señor Alejo trabajan junto con Mérite? No, pero en Mérite, estamos aquí adelante, ellos están muy satisfeitos en Mérite, que también van a caer aquí adelante en compradores. Mira, cuando que llega esta venta, la misma encentrada de la compañía, cuando viene la encentrada de la compañía, y Mérite, se pone una cabeza, se llenó la cabeza, dos o tres caretas lento, se mandaron a todos los batallos, a todos los expedientes, pero después me resté que los debatían a todos los ángeles. La misma central de la compañía, pero mandaron la misma batalla de la compañía. De lo que siempre. Porque ya ven, soy magodón, se se pediriente. Se se pediriente en Sanferi, Rui, ser capatacón de Sanferi, su señor Alejo, soy, mira, soy un campeón, el jefe segundo, mayor de campeón. Todo el que coma este, soy un empleado grande. Mira, la misma de Alejo, soy segundo, mayor de campeón. Este soy un campeón. Este es el carro. El no es un puteador. Este es el reto de la Alejo. Este es el reto de la migración de la vacación de los haitianos para acá, sobre la misma de la compañía. Tú veas, porque este tengo... Este es... Este estamos dando un cheque porque este soy... Soy un empleado grande, porque soy un empleado de todo. De todo, de todo. Todo lo que estamos pasando se debe ser en la compañía. Y pues, me refiero. ¿Se tiene algo más que decir? Sí. Que lo desea por un castillo que ahorro. Que me su señoras y brindos, si pequeñentes, que vivan en Nueva. Se lo puse a ti a mí trabajando. Yo me trae gente de Haití. Yo me trae 60 personas. Cuando me llegaste, él baté a mí, porque yo viví en la misma batalla. Él hace, madame, un tiracaña a hacer capatá, porque ella no quiere pagar por cabeza. Va a pagarme por quiseña de capatá. Si lo mandame el capatá, del día 5 al 9. Mira, hoy estamos 11 de febrero. Ya hemos estado trabajando en Bocachica con Sivino. Y todavía, yo no puedo ni cosequen ni 5 pesos. Antieras, yo cuero pago. Papi, tiene el milón cuarto. Ella no me reporta. No me reporta. Pero ahora, yo no quiero seguir trabajando. Porque Sivino, se fue Sivino del superteniente. Y fue Sivino que acelitó. Oye, después él me acelitó. Y entonces, cuando yo vengo a llegar, le dije, Darío, vengo a Guayabal. Cuando me llega a Guayabal, usted no importa. Yo soy el vagunero. Pero él, él le pagó al fondo de la vagunera los 5 pesos. Yo sé pagar caretas. Yo no mandaba caretas donde quieras. Me fui a buscar a Ikeana por la mañana. Se ponen a hacer serrén de noche. Cuidado a ver si no se fue a Ikeana. Todo eso que yo estaba trabajando. También le dije a mí, ¿cómo es que se...? Porque fue el último día de la compañía, porque pudiera tener que ser deteniente. Se pagaron por día. Por día. En cuanto yo pego, ¿cuánto tú vas a pagar por día? Que me dices, 107 pesos. Yo dije, no, como era el otro carro, yo me dices, 107 pesos. Él me dijo, que vaya más gente de campo. Para decirle a cuánto precio me voy a ir trabajando por día. ¿Para qué? A cuánto yo voy a ir trabajando por día. Y entonces, ella me sentíme trabajando el día 5. Allí no era. Y yo voy a estar en 11 de febrero. Si vino, no me lo importa. El uno de los cuantos, el sábado de los cuantos, que vienen dos cuisinos. Uno. Hay una cuisina que dura 22 días. Uno dura 22 días. Y el otro dura 15 días. Después 15 días, mira, ahora yo me pongo una semana y media. Ya se casi cumplen de que lo hicimos. Se parte al día por que lo hicimos. Porque llegando el sábado, son media y media. Porque estamos trabajando el día 5. Estamos en el día 5 de febrero, son media. Mira dónde es 6 días. Se trabaja en el lunes, martes, miércoles, web, el viernes, sábado, domingo, torno. Porque todos los días me van trabajando así. Yo me dije que ya va pagando a 107 pesos por día. Bueno... Gracias. 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 Gracias.